Por la magia de tus ojos y lo dulce de tu labio Ya me volvería tu esclava, tu mendigo, tu payaso O lo que quisieras tú Por la dicha de mirarte Y el placer de saludarte Haría lo inimaginable Cruzaría todos los mar Solo por tener tu amor ¿Por qué nunca había visto junto a tanta belleza? ¿Por qué antes de ti no conocía a la princesa? ¿Por qué por más que busco no hay palabras correctas Para obligar lo que siento cada vez que me besas? Por ese año mañana yo lo quiero contigo Porque estaba a tu lado no me importa el camino Porque ahora lo entiendo y todo tiene sentido Tú eras esa razón por la que creo el destino Por la dicha de mirarte Y el placer de saludarte ¿Por qué? 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 Gracias chicos Si les ha gustado por favor déjenme su likito Y suscríbanse a mi canal Y pueden compartirlo también Y para que todos puedan también aprovechar De tocar esa canción que es maravillosa O cantarla O solo ver el cover Les mando un abrazo Y un besito Y que estén súper bien ¡Chao!